¿Qué tenemos para hoy? Feliz de estar aquí luego de un fin de semana largo para seguir hablando sobre Black Friday porque este mes Es el único tema, el mes completo Exacto, noviembre, Black Friday, Server Monday Toda la oferta que hay, toda la oferta que viene es lo único que se va a hablar pero hoy venimos con un tema muchísimo más interesante porque a partir de todo el caos de ofertas con los que vamos a ser bombardeados viene algo que se llama seguridad ¿Y cómo tú te vas a proteger de las estafas? Porque así como hay muchas ofertas hay muchas estafas virtuales a través de miles de plataformas muchísima publicidad que la publicidad está on fire o sea, tú no entras ni un segundo a cualquiera de las redes sociales que tú entras es por cada dos publicaciones orgánicas hay como tres publicidades abajo entonces Ojalá y pongan las televisiones de 50 pulgadas a 100 pesos No, están a 30 y pico yo la compré una en 38 38 mil Me agarró mal este noviembre Bueno, ya saben Está pendiente que ya han salido super de ofertas buenas en televisión realmente Sí, pero si no necesito una televisión pues entonces ¿para qué va a estar pendiente? Esa es la oferta Y esta cada vez viene lo que hay una olla colectiva Eso sí es verdad Bueno La fiesta de este programa Yo no la he hecho porque no hay Bueno, suerte que no somos nosotros No, y la gente no está hablando mucho de esto pero por ejemplo Black Friday es el 24 de noviembre y al como que a la semana de arriba ya viene doble sueldo Claro ¿Cuándo viene? O sea, 24 de noviembre La semana de arriba estamos como a 2, 3 de diciembre Donde dan bonos Donde dan bonos Doble sueldo Entonces la gente va a explotar esa tarjeta para allá para la semana siguiente pagarla, tú sabes Entonces ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Qué hay que tener en cuenta? Lo primero que todo yo siempre recomiendo hacer este tipo de compra hablando de la tarjeta con una tarjeta de crédito no con la de débito Las de débito son complicadas y usted sabe que en la de débito usted tiene su dinerito ahorrado ahí que usted se ha fajado bastante para tenerlo y como hay tantas tanta inseguridad Y muchos clonadores Y muchos clonadores y estafadores que están pendientes de ese chía que pasa en cualquier plataforma para clonar la tarjeta mejor evítese que sea su dinero el que usted pierda su dinero que usted ha ahorrado y que mejor que sea con el del banco con la de crédito que la de crédito usted le da una cancelación durísima y ya que el banco resuelva ¿Tú me entiendes? Y que después el dinero se retorne en el tiempo que tenga que retornarse y ya usted media con su banco con su servicio para que pueda resolver este problema Baby y cabe destacar para que la gente no es lo mismo la seguridad de una tarjeta de débito que de crédito la seguridad los bancos le ponen más seguridad a la de crédito que a la de débito claro que sí porque están cuidando lo de ellos exacto ustedes tienen que cuidar los subes que son simples miren la tarjeta la de débito incluso bloquea la de crédito y bloquea la de débito para que usted vea haga el proceso para que usted vea y que le van a hacer miles de preguntas para la de débito y como tú tienes que pagar la de crédito el banco se interesa porque tú resuelvas tus temas cuando es la de débito que tienen que devolverte dinero a esa cuenta es un préstamo a corto plazo que usted tiene con el banco el banco le interesa más porque ya eso liquide que él va a tener todos los meses entonces siempre asegurarte de eso y también asegurarse que la plataforma de pago sea confiable si es voy a mencionar algunas aquí no hay patrocinio pero si quieren pueden acercarse a nosotros los buenos se promueven tú sabes azul, carnet estas plataformas no tienen un color diferente no se ven no se ven pixelado el logo está claro es un proceso claro y usted sabe de qué banco o de qué servicio financiero viene cada quien si es a través de una plataforma aquí en República Dominicana claro está pero si es una página web internacional Amazon ya está súper claro con sus métodos de pago y si usted quiere asegurarse el doble a mí me gusta mucho pagar con Paypal no sé si otras personas piensen igual pero por lo menos este tipo de transacciones que son a través de unas páginas que no conozco si tienen si tienen método de pago de Paypal me gusta y hasta el momento tuve un inconveniente mi esposo tuvo un inconveniente con una persona que le quedó mal a través de eBay por un reloj el reloj nunca llegó él pagó su dinero la persona realmente lo estafó porque él decía que yo yo me aseguré de que el reloj lo envié pero nosotros no teníamos ningún comprobante de que el envío se había hecho y el reloj nunca llegó o sea no había una constancia y déjenme decirle que eso fue para cuando nosotros nos casamos hace casi tres años y un año después mi esposo volvió a insistir a través de Paypal y a través de eBay y señores no devolvieron el dinero no lo pensamos o sea pensamos que no iba a pasar duramos un año en negociación con el tipo porque Paypal él tú haces la reclamación pero Paypal dice mira como fue a través de la transacción con eBay eBay tiene que resolver primero y luego pasamos nosotros como eBay no nos resolvió pues Paypal dijo aquí voy y realmente nosotros nos sentimos muy contentos con el servicio al cliente que Paypal nos dio y nos sentimos seguros entonces ¿qué estamos haciendo? a partir de ese inconveniente que tuvimos hacemos la transacción con Paypal hay otros métodos de pago que pueden ser las plataformas como Stripe por ejemplo que muchas páginas web internacionales la utilizan o WooCommerce también son seguras usted lo que tiene que asegurarse de que la página tenga el HTTPS el candadito arriba en donde se escribe la URL el certificado el certificado de seguridad inmediatamente le salga un código o una página por up que salga que diga que la página no es segura que usted tenga tiene que darle a continuar a la compra pero asegurándose de que sabiendo usted sabiendo que la página no es segura no lo haga aunque la oferta sea muy buena yo les recomiendo que si usted no se siente seguro y le salió Google le sacó el mensaje de rojo de que la página no es segura pues mejor no continúe con la compra Mabel ¿cuáles suelen ser las estafas más comunes que se hacen en esta época? porque sabemos que para Semana Santa las villas es la principal y como lo que más le gusta para estafar sin embargo ahora tú te puedes descuidar ¿cuáles son esas ofertas que tú puedes decir ¿cuáles son las estafas más comunes? que tú dices ok ojo aquí hay varios tipos de estafas una de las primeras realmente que aprovechan para clonar clonación y más por comercio electrónico hay muchas personas que como saben que hay páginas que no son seguras tenemos un equipo táctico detrás que sabe cuáles son las brechas y está ese día full activo nada más viendo cada transacción para ver qué tarjeta tiene un fallo entonces hay que cuidarse de eso de las clonaciones pero también tenemos fallos en mercancías en mercancías o sea muchos artículos que te lo venden por un bajo costo pero realmente no son artículos que vienen en buen estado a veces ni llegan no te lo mandan y con este tipo de estafa yo realmente puedo decirte que la mejor forma de tú asegurarte de que sea algo de calidad es leer los comentarios y el review del vendedor en todas las plataformas sea un marketplace sea una página web sea una red social sea por whatsapp lo primero que usted tiene que ir es a la cuenta de esa persona tanto en Amazon Aliexpress Alibaba o sea vaya donde el vendedor vea si ha vendido otros artículos si es un vendedor nuevo que es un artículo que tiene vamos a ser un poquito más conscientes ahorita el artículo no tiene ni un review ni una estrellita no te iba a decir que le haga un review porque por lo menos tiene que darle un review hay las estrellitas que tienen eso puede ser que sea real como puede ser mentira no vamos a correr no el chance múdese para otra página y siga buscando ofertas vamos a leer también si el vendedor tiene o sea tanto los reviews del artículo del artículo abajo los comentarios de las personas que han adquirido este mismo producto pero también los reviews del vendedor en su perfil de vendedor si tiene buenos comentarios cuántas estrellas le han dado las personas por la asistencia o el servicio que ha tenido hay personas que cuando tiene un buen servicio si le ha pasado algún inconveniente con un producto de que no le llegó en buen estado el vendedor responde hay personas que le dejan un buen comentario por su buena asistencia entonces eso es muy importante para evitar problemas de que el artículo no llegó como se lo presentaron porque cualquier persona puede crearse si quiere molestar puede crearse un perfil y venderte cualquier cosa realmente y claro está si el vendedor tuvo algún problema con ese lote de productos y ya lo deja saber en su perfil ay discúlpenme bueno esos son otros 500 también vemos que muchas personas las contraseñas señores vamos a olvidarnos de la contraseña 1,2,3,4 aterico su nombre y su fecha de nacimiento su nombre de los esposos su fecha de cumpleaños estas informaciones pasbol con arroba uno solo este tipo de informaciones ya son muy básicas ya tenemos que tener contraseñas más fuertes más seguras de más de 8 caracteres o hasta lo que te permita la plataforma pero que estén ligados con otros símbolos o sea que guión que una arroba que un número pero números que no tengan que ver relacionado a tu vida personal porque también a muchos estafadores les gusta entrar a tu perfil robarse tu personalidad y comprar ahorita no puedo entrar ni yo anoten tener sus cosas anotadas en sus libreticas en su blog de notas yo veo que tú siempre te escribiendo en ese celular CNMP22 claro hay que asegurarse porque hay muchos estafadores que les gusta no solamente robar tu identidad bancaria como tal sino que te roban tu perfil en estas plataformas de comercio electrónico y hacen compras millonarias mi amor como que fuiste tú tú sabes que está mucho en moda que te hackean Whatsapp Instagram entonces empiezan a escribir tus contactos pidiendo ciertas cosas claro y la gente cree que eres tú sí entonces hay que tener mucho cuidado con esto pero el amigo mío que lo tumben está bueno que lo tumben porque yo nunca le he escrito a nadie pidiéndole entonces el día que usted le escriba es que pidiéndole mi número no lo que te pasa está bueno incluso sí pero lo que yo digo es por ejemplo si cualquiera de alguien que esté cerca de mí le pasa algo así que me está diciendo mira Selena me están secuestrando o necesito pagar la tarjeta de lo que sea o usted llame a esa gente y confirma porque todo el mundo está en alerta de que esas cosas están pasando entonces no sea tan ligero la gente que la más ligera para dar un clic es una transferencia a mí me llamaron Dayway o sea era una amiga y me saludó hola y digo yo ay como tú estás digo yo bien me dijo mira yo ahora mismo estoy aquí en un resort y tuve un problema no me digas si necesito 18 mil 500 pesos y yo dije ah ok perfecto me tiré me tiré huyendo para Facebook y le dije a la hermana mira me acaba de tirar este número y dice ya ay no que fue que mi hermana la hackearon ah perfecto muy bien y yo le dije mi amor eso está justo y exacto no 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 digo yo no te preocupes cariño yo te lo doy dime que cuenta y lo llamó y no cogió el teléfono y después de ahí le enseñé todas las malas palabras que yo me sabía hasta el momento y le dije yo soy Dayway idiota porque claro al ser 554 sabía que era de allá porque tengo una tía allá ellos son muy creativos ellos son muy creativos pero realmente ah con las estafas o sea ellos todos los años se buscan una nueva forma de estafar hay que tener cuidado señores ya el Whatsapp incluso por el mismo Whatsapp porque estamos hablando de páginas web pero aquí todavía en un país que muchas personas no tienen páginas web que usan otras metodologías como las redes sociales y Whatsapp en Facebook Marketplace por ejemplo usted puede ir al perfil de Facebook de esa persona que está vendiendo algo y usted ver si es una persona decente como habla como escribe usted puede conversar y chatear con el vendedor en Whatsapp los que son negocios señores si usted tiene un negocio y no ha sacado el Whatsapp Business por favor saque su Whatsapp Business porque si me hablo un contacto personal yo no voy a confiar a mi me gustan los negocios que tenga tal catálogo y si el catálogo no funciona no importa pero por lo menos yo sé que tiene la opción de yo por lo menos una foto de un bicocho si es de un bicocho que estamos hablando ponga eso bonito personalícelo y aproveche porque puede ser que usted pierda una venta por no dar el sentido de seguridad en estas fechas y ya la estamos bombardeados de publicidad y una nota que estaba chequeando ustedes saben que en Google cuando usted está investigando salen muchos banners con muchas ofertas que son banners que es el código de descuentos y estaba leyendo banners como los anuncios ajá los banners anuncios cuadros que salen usted está leyendo y por ejemplo arriba le sale un cuadro con publicidad en el medio del texto le sale otro cuadro y estaba leyendo que recomiendan recomienda que en vez de usted hacer clic en el banner e irse directo a la supuesta página de la oferta mejor vea el logo de donde proviene la oferta por ejemplo si el logo fue de Charlin Ropa www.com en vez de darle clic usted le puede dar clic pero no abra la otra página vaya usted a Google y ponga www.charlin tienda.com y lo busque directo para ver el nivel de indexación exactamente y tú que sabes de eso en los clics muchas veces simplemente con dar el clic te roban la información las cookies guardan tu información también y si la página a veces hay personas que ponen publicidad que no saben poner publicidad y a veces la URL no es tan confiable y no sabemos o sea hay muchísima gente haciendo publicidad falsa entonces usted mejor vaya a Google y vaya a ver charlin tienda.com y mire a ver que salga que sale de esa tienda si es confiable proceda Mabel y también porque Mabel le da consejo a los empresarios a los emprendedores también a los consumidores pero yo quiero hablarle específicamente a usted a usted que está pensando hacer una compra ahora a usted que le molesta tener 50, 40, 30 mil pesos en su cuenta de banco si usted no necesita no necesita nada no le busque puesto al dinero tenga su ahorro ahí no está esperando noviembre a ver que ponen si usted tiene una necesidad entonces usted busca la mejor oferta si es algo que usted tiene que comprar de manera obligatoria entonces usted aprovecha pero vamos a tomar tu ejemplo charlin de la televisión hay gente como que le molesta tener dinero en su cuenta si hay gente que le molesta pero por ejemplo tú tienes una necesidad ahora con una televisión no compres la primera que te salga en oferta faltan varias semanas para el 24 faltan como dos semanas tres semanas esta semana te salió una vamos a ver investiga la teoría de la tía mía donde dice sale tú entras exacto mándame la página que te salió yo te hago la investigación y te digo si es bueno o no y vamos entonces siete semanas te salió una en 30 y la semana que viene ahorita te sale la misma en 25 no sabemos no sabemos pero no compres la primera que te salga Mabel González comercio electrónico ya saben como proteger su dinero esto fue una versión de cuidando los chelitos pero moderna así mismo como pueden continuar la conversación contigo pueden seguirme a través de mis redes sociales Maybelle González y también a través de las redes sociales del programa porque ahí está gente tan activa y suben todo si me va a leer si tú lo puedes mandar correo al correo de nosotros lo vamos a leer primero pero está bien no importa me lo pasan no importa no importa no importa no importa ¡Gracias!